Quise volar y conocí la soledad Joqué al amor sin entregar, sin esperar Salgo a buscar alguna huella, una señal Hacer mi sueño realidad, poder amar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Quiero saber, como siente una mujer Mi corazón no aguanta más la soledad Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, estoy aquí Solo otra vez, sin amor Quise volar y conocí la soledad Joqué al amor sin entregar, sin esperar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor No sé vivir tan solo Sin amor, sin amor Ya no quiero estar tan solo, sin amor Yo no sé vivir sin amor Sin amor Quise volar y conocí la soledad Jugar amor sin entregar, sin esperar Jugar amor sin entregar, sin esperar No sé vivir sin entregar No sé vivir sin entregar, sin esperar No sé vivir sin entregar